Ahí viene Cruz, Cruz, Fercho, no pudo, nada, todavía Martínez con el centro, Suárez lo tiene, gol, gol, Raúl Suárez que empata el partido para los venados cuando no se veía por dónde, un balonazo a la olla y Suárez para adentro, parece que hay un toque antes de Herrera y termina